Vaya gente, ya se viene la primera presentación Ahorita van a hacer la entrada Hacia donde van a hacer la presentación La banda se llama, ya les digo Banda Sistema Enterado AIT Ellos van a romper el hielo con básico No, después me voy No, a mí no me importa que me dejen solo Como pasábamos ayer No, después me voy Lo más importante Ya les mostré lo más importante A los suscriptores, ahorita voy por más Ahorita van a romper el hielo con básico Ahorita van a romper el hielo con básico Hay que buscar la nueva estómaga Con muchos años de experiencia Manejas de la vida Para que la nueva estómaga tienes que moverte Para que no te quede rastecísimo De igual manera Ahorita van a romper el hielo con básico 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 Vea los monoteles jefes Ahorita van a romper el hielo con básico Cachón andaba la banda ¿Era la misma de Gutla o? No ¿En cuál te viste por esta? De San Antonio Medes Ahorita van a romper el hielo con básico Ahorita van a romper el hielo con básico Ahorita van a romper el hielo con básico ¡Gracias! 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 La banda alfitriona La despedimos, ¿verdad? Como se merecen estos momentos con ese aproposso nuevamente. ¡Gracias! Un gran aplauso a la banda anfitriona de Exterdioso El excelente trabajo de Néstor Cristales y de igual manera el que está a cargo del grupo de Cachipor... El Barito que tiene a cargo este excelente grupo de Cachiporistas que participan este día. Así entonces vamos, ¿verdad? En estos un poquito llegar por lo que es la categoría categoría ya de competencia categoría máxima y son, ¿verdad? que en este momento van a ingresar ya los vamos a recibir con fuertes aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ya estuvieron las primeras! ¡Bien rápido! ¿Cómo las viste? ¡Eh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! No, sí, sí lo hicieron bien lo hicieron bastante bien ¡Sí, lo hicieron bien! ¡Sí! Conté como unas patrónichas bien chulas Yo como por estar en la cámara ni tiempo de eso ¡No, ni tiempo de eso! ¡Pobrecito! ¡Nos ni vas a ver nada! ¡El mejor trabajo te dieron a vos! ¡Sí! ¡No la vino ver nada! ¡Ya vamos a mandar aquí adelante! Yo voy a grabar ¡Pues sí! ¿Quién no va a ir pues? Pero fíjate que hay este... hay sol en contra ¡Ajá! ¡Así que nosotros quiero que hacemos otro video! ¡Ajá!